Los que nos quedamos, pues somos los que tenemos que darle agilidad a esto y pues los que se incorporan, pues hacerlo de la manera más rápida. Por ahí hay una iniciativa del diputado Fernando Chávez para que los suplentes integren de inmediato las comisiones que dejan los propietarios. Bueno, me parece que es una idea que vale la pena explorar para que no nos tardemos en integrar las comisiones y en seguir atendiendo los turnos y los asuntos. Creo que lo más importante para el Congreso es ir sacando adelante los trabajos de cada comisión.